Un descuido mientras cuidaba a su hermano, quien estaba internado en el hospital Escalante Pradilla, hizo que le robaran su cartera y por peor de todo, según dijo, es que al parecer fue un funcionario del mismo establecimiento de salud. Esta fue la situación que le pasó a Gretel Hernández, vecina de La Palma, en el Cantón, el viernes anterior, quien contó a TV Sur Canal 14 que mientras salió al salón donde tenían a su hermano fue víctima de robo. Lo que más le indigna es que un paciente supuestamente vio al funcionario revisar su bolso Indicó que es preocupante porque en un lugar como eso se está pensando en los familiares internados, mientras que otros solo piensan en hacer daño. Cuando para mí la sorpresa fue que mi bolso sin la cartera, entonces yo como loca empecé a buscar debajo por todo lado porque dije tal vez se volcó, jamás en la vida a mí me iba a pensar que eso iba a pasar. Cuando entonces el muchacho que habían traído, recién entrado al cubículo de mi hermano, me llamó y me dice, muchacha que está buscando, le digo, mire es que se me acaba de perder la billetera, yo creo que alguien me robó mi cartera del bolso y me dice, es ese bolso que está ahí, le digo, sí, mire, me dice, yo no quiero problemas, fue lo primero que me dijo, porque aquí la gente está intimidada de hablar, pero yo vi al enfermero, que no es enfermero, es asistente de la enfermería, estaba buscando en su bolso, estaba buscando algo y a mí me pareció extraño, yo quise decirle, pero le dio miedo, entonces pues ahí empezó todo. Tras lo sucedido, Greter solicitó ayuda al personal del hospital, pero en ese momento la respuesta afirma no fue la mejor, tanto así que ella misma tomó la decisión de llamar a la policía para presentar la denuncia y que el joven fue detenido aparentemente por estar pendiente del pago de una pensión. Esa noche se lo llevaron arrestado, porque yo llamé a la policía después de que salí, yo a mí me mantuvieron dos horas y media conversando con el jefe de seguridad, el jefe de acá, no resolvieron nada, el tipo más bien vino a encararme a la oficina donde nosotros estábamos a decirme que, porque yo lo andaba buscando, yo lo único que le dije, yo quería saber que él estaba buscando mi cartera, que se le había perdido mi cartera, si hay un testigo ocular que lo vio, entonces el muchacho puso bien nervioso y salió y se fue y bueno, a mí no me dijeron nada ellos, yo no sentí apoyo de nada en el hospital y cuando ya yo me iba a ir, yo decidí llamar a la policía a las dos de la mañana, porque yo me creía en todo el derecho de que si a mí se me perdió algo de ahí, un paciente lo está viendo lo que pasó, no hay nada más que, o sea, no le encontré lógica y hasta ahí se lo llevaron preso, no sé si fue por eso, yo escuché también que tenía pensión alimenticia. El martes de esa semana estuvo la dirección médica donde le explicaron el proceso a seguir. Desgraciadamente que tal vez uno no tiene la malicia de otras personas, porque estás ahí con tu hermano, con tu familiar enfermo, tú ves la necesidad de muchas personas ahí y da mucha pena, es gente que viene a veces solo con los pasajes de los pueblos, tú te imaginas que le roben a una persona de esas, yo digo bueno, por lo menos uno tiene una vida estable y tiene su platica que le entra, pero una persona pobrecita que venga y le haga eso, a mí me rompe el corazón y eso es lo que yo quiero, eso fue lo que yo le dije a la directora ayer, yo lo único que yo quiero es ver a esta rata fuera del hospital, porque yo sé que no soy yo, nada más, todos los compañeros de trabajo de él, toda la gente de ese momento dijeron el nombre y apellido de él y dijeron otra vez, otra vez. Ella afirma que continuará con el proceso legal como corresponde para evitar que más personas sean víctimas. Porque yo quiero que la gente se dé cuenta que ya en este mundo no se puede confiar en nadie, ni en el hospital con tu familiar enfermo, no puedes, desgraciadamente estamos en un mundo corrupto y es una lástima, pero así es, de ahora en adelante, completamente cero confianza. Con respecto a este tema, buscamos la posición de la directora del centro médico, Joyce Solís, que indicó que al funcionario se le aplicará el debido proceso, sin embargo no se ha podido iniciar con él mismo porque se encuentra detenido por una causa ajena a la situación presentada.